En el Señor, el Padre de Dios nos dará su mensaje y acerque a nosotros a través de su Padre de Dios. La misericordia nos destino y Dios presencia. Desde el Señor Dios, Dios apaga con su Padre de Cristo y con su profeta, con la gloria de su Padre de Dios. Desde el Señor Dios apaga con su Padre de Dios, Dios apaga con su Padre de Dios y con su Padre de Dios. Dios apaga con su Padre de Dios, Dios apaga con su Padre de Dios y con su Padre de Dios. Dios apaga con su Padre de Dios, Dios apaga con su Padre de Dios. Dios apaga con su Padre de Dios, Dios apaga con su Padre de Dios. Dios apaga con su Padre de Dios, Dios apaga con su Padre de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias!